Sí, 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 sí Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo de Class Mini Hoy os traigo un nuevo vídeo con un mazo con uno de los últimos minis que me ha salido en el juego Estamos a tan solo dos días de acabar este 2023 Que este es el resultado de cómo hemos acabado este año Puesto que hemos logrado la meta de este 2023 El año pasado lo acabamos con 20.000 suscriptores aquí en YouTube Y este año hemos duplicado cifras, 40.000 este año Dejadme en comentarios con cuántos que ya acabaremos el 2024 Y atentos a lo que subiré mañana día 30 de diciembre a las 4 y media de la tarde hora española Que estoy seguro que os interesará bastante y agradecería muchísimo que apoyaseis esa idea Importante, como siempre, es que no lo he dicho, que estéis suscritos Así que dejéis un buen like y ahora sí que sí, os dejo con las partidas Vamos allá con la primera partida del día ¿Qué podríamos hacer en primera ronda? A ver, podría lanzarle una boxeadora Que carezca totalmente de sentido Nah, pico helado es una locura, eh Pico helado es una barbaridad Manu, muchísimas gracias por ese follow en TikTok Os recuerdo a los que estáis en TikTok Os recuerdo a los que estáis en TikTok Que si tú coges tu móvil Mira, mira, mira Rollo, tú coges tu móvil Y lo giras Ahora puedes ver el directo en pantalla completa Esto es una novedad de TikTok Que nadie entiende el por qué no lo han hecho antes Pero es espectacular Eh, boxeadora que entiendo que debería cargar la ulti, ¿verdad? Boxeadora que va a cargar la ulti La va a cargar como le da la gana Porque no le da a la reina Obviamente no le va a dar a la reina Obviamente Brian, bienvenidísimo Y nos hacemos la primera ronda, eh Vamos a poner un... Vamos a poner una doble curandera, eh Os prometo que si tú coges el móvil así Mira Y lo giras Te prometo que se ve Si le das el riñón a Supercell Por correo te dan al apaciguador Lo he probado Ah, lo has probado Si lo has probado y me lo confirmas 100% lo puedo hacer, eh Que yo por el apaciguador cualquier cosa Vale, tiene... Que le voy a hacer más daño al héroe ¿Qué ha colocado? Ha colocado alarde Mejor skin Ehm... Aldeana veraniega Por poder, podría ponerle un pelín a la derecha A ver, va a pillar Pero bueno, tenemos ese... Tenemos, tenemos, tenemos cosas Tenemos cosas si te pares a pensarlo Podría empezar a mejorar la boxeadora Por lo que sea, ¿no? Me gustaría mejorar la boxeadora con 3 estrellas Y... Oye, da unos bajones de FPS raros este mapa, ¿verdad? O es solo a mí Entiendo que hay más gente a la que le da bajones de FPS rarísimos, ¿no? Es que es... No sé, no sé, no sé, no sé Qué deciros FPS raros en este mapa Madre mía, tío Lo de la boxeadora es una locura, ¿eh? Va a volver a cargar la ulti Se la va a hacer de un toque O de 2 Que tampoco, que tampoco pasa nada Hacérsela de 2 Las misiones de Supercellos son estafa Realmente no Porque estafa sería si la haces Si no te dan la recompensa, ¿sabes? Eso sí que sería una estafa Debería meter con 4 delixir La tercera habilidad del... Del héroe Pero claro, tengo... Uy, o no Espérate tú, o no Podría meterla, o no Creo que voy a elegir la opción de no Dan mucho lag los nuevos mapas Pues eso me ha hecho rollo Del 1 al 10 Cero gracia, la verdad Lo de que haya un pelín de lag en este mapa Mejora primera y segunda habilidad de la aldeana Lanzamos una boxeadora A ver si boxea un poquito ¿Creéis que la boxeadora será La primera invitada a la velada 4? Abro debate Pero sed sinceros, ¿eh? No estoy... No estoy de coña Vale, ¿sabéis lo que podría hacer en este punto? Podría hacer magia No, chavales, estoy a punto de hacer magia Colocamos el héroe en la casilla de lanzarlo Colocamos el pescador delante del todo De forma que hacen sinergia de agua Por lo tanto voy a tener más energía en el resto de minis Para que carguen mucho antes Y con el resto, que son 10 elixir Mejoro con 3 estrellas la boxeadora Allí, si hemos ganado Le quitamos Le llevamos hacia lo que es nuestra parte del tablero Para que puedan entre todos hacérselo Igual no ha sido el caso Pero el caso ha sido que la boxeadora está arriba del todo Y que va a poder lanzar 2 ultis a por el héroe De forma que queda tan solo la boxeadora contra absolutamente todo su mazo Y con simplemente 3 hits Entiendo que se podría hacer lo que es todo el mazo Le cae la bomba Vuelve a cargar la ulti 3 segundos Y por vida Pues entiendo que debería ganar la partida ¿Verdad? Vuelve a cargarla Y efectivamente, chavales ¿Cómo íbamos a perder esta ronda? Que acabo de ver Ganamos 3 duelos Y tenemos 5 llaves de oro Para poder abrir ahora mismo en vivo y en directo Eso va a pasar, eh Boxeadora igual a no skill Efectivamente, por eso la utilizo ¿Sabéis lo que podría hacer yo en esta ronda? Colocar una boxeadora por la izquierda Y en caso de Como en este caso no tengo La casilla De poder lanzarle algo Podría después mover el héroe Meterle tercera habilidad Y lanzarle la boxeadora cuando menos se lo espere Efectivamente Efectivamente Es cine No me lo puedo creer que se lo vaya a hacer con la ulti No, es broma, ¿verdad? Se lo acaba de hacer de un toque No me lo puedo creer Va a cargar otro toque Esto Pero Os digo que la boxeadora Me tocó creo que ayer, ¿no? O hace dos días Y no la había O sea, no la he probado tanto No voy a hacer nada Creo que en la siguiente ronda sí, eh Creo que en la siguiente ronda igual sí que Sí, 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 sí Valkyria delante del todo En la siguiente ronda tranquilamente Podríamos ya Meter tercera habilidad del tritón Ponerlo una casilla hacia la izquierda Lo de la boxeadora tiene que ser coña malísimo Lo prometo Nah, lo de la box... Chavales Chavales, una cosilla Lo de la boxeadora entiendo que es broma, ¿no? Lo de la boxeadora Una preguntilla Lo de la boxeadora es broma, ¿no? Lo de la boxeadora Entiendo que es algún tipo de broma Vale, sí, perfecto Lo que me suponía yo Tercera habilidad del tritón Lo colocamos hacia la izquierda Curandera que podría poner por allí Pero creo yo que no No, llamadme loco si queréis Vamos a meter primera habilidad Y que quite más vida A ver, igual es un poco fumada, ¿eh? Igual es un poco fumadilla De mi colega la boxeadora El lanzarla directamente Y ya está Tío, todo el mundo va con Reinar que era bruja, ¿eh? ¿Quién ha subido ese mazo? ¿Alguien me puede decir Quien ha subido el mazo De Reinar que era bruja? Porque lo ha subido alguien seguro, ¿no? O sea, no lo he visto Pero estoy 100% seguro De que es algún vídeo Así de alguien conocido De la comunidad Eh, bueno, pues la boxeadora Que hace un par de hits No por la espalda Se da la vuelta Pega otro hit Se hace también a los dos Le cae la bomba Le stunea un poco Pero igualmente entiendo que ni eso Carga otra ulti Y efectivamente también Bueno, pues parece ser Que se hace a todos, ¿no? Dani lo ha subido Es que cuando todo el mundo Lleva un mazo Es porque lo ha subido alguien O Dani O Xuming O alguien de la comunidad en general O Super Dini A ver, igual es un poco ir de jugón Y realmente podría perder otra ronda Ya está Que tiene invisibilidad, efectivamente ¿Cuánto rayaría de 1 al 10 Que metiese 3 estrellas En la boxeadora Y ganásemos la partida Simplemente con 3 estrellas En la boxeadora La boxeadora es un monje disfrazado Pero mejor Mira, lanzamos la boxeadora Empieza a pegar algún hit Hacia la izquierda El héroe que directamente Ya, pues prácticamente No cuento con él La boxeadora que carga Una segunda ulti Se ha hecho a la aldeana Se ha hecho a la bruja Se acaba de hacer una doble Se da la vuelta Se hace a la valquiria también También se hace al bomber Le cae el hit Empieza a generar un aura Hacia el cielo Donde no le pueden pegar ningún hit Se empieza a curar 40% de la vida Carga otra ulti Y efectivamente Ganamos la partida Con un solo mini Oye, pues no está mal, ¿eh? Ahora que le digo a toda la gente Que me dice que este juego Es un pay to win Ahora que respondo yo, tío Si ya no puedo esconder En ningún lado Vamos allá con la siguiente partida Roba tu 3000 copas Hoy supongo que sí, ¿no? Además me encanta De verdad este tablero Porque Jugamos contra una Shield Maiden Me parece Me parece divertido eso La verdad ¿Hasta qué punto debería yo Lanzar la boxeadora Por la derecha? Que dé toda la vuelta Y que si me coloca Pues no, la verdad que no No vamos a colocar Nada por la derecha Bueno, pues no me la quería dar No pasa nada Ay, ¿alguien me puede por favor decir Que mini acaba de colocar En el tablero? Es que Como que lo veo borroso Como que no logro verlo bien Este mini rosa de aquí Que está a punto de ser eliminado ¿Alguien me puede decir cuál es? Es que no me suena Es como que Miro un poco los minis Que tengo yo en la cuenta Y como que parece ser Que no Que no está ahí, ¿eh? Es rarísimo El golem de elixir El golem de elixir No es, ¿no? Bueno, diría yo que no es Porque ese sí que lo tengo Y no me suena ¿Cuál podría ser? No sabría deciros, ¿eh? Es nuevo el mini, ¿verdad? Es como Parece un almacén de elixir Del Clash of Clans Pero chiquito, ¿no? Y con patas ¿Os imagináis que le saca Una skin de navidad Y que es una bola de nieve? Verás, sería increíble O sea, creo que pueden jugar Como muchísimo con este mini Este mini que, repito No sé cuál es Efectivamente A ver, quedaba un segundo Iba a decir Puedo devolver Nah, no me da 100% no me da, ¿eh? Digo, puedo devolver la curandera Y poner la primera habilidad Del tritón Pero es que igualmente tampoco, ¿eh? Igualmente tampoco Ojito porque le va a dar Antes de que cargue la ulti Bueno, parecía que sí Pero finalmente no Entiendo que puede cargar Otra vez la ulti Cuando ya no tenga ese escudo Que es lo que debería pasar Ahora mismo Aldeana que sigue Con muy poquita vida Por la izquierda Le sigo quitando muchísima vida De verdad Me flipa la boxeadora O sea, lo digo muy en serio Me flipa la boxeadora Además es un mini que está Considero yo, ¿eh? Por lo menos Considero yo Qué poco chetadillo, la verdad Me parece que has perdido Porque tiene el apaciguador ¿Al qué? ¿La lanzo y que cargue la ulti Desde la espalda? ¿Que tiene al qué? ¿Al apa qué? Apa, temón, ¿eh? De que vedo con mora ¿Sabes lo que podríamos hacer? Poner esto por aquí Por ejemplo Por lo que sea ¡Wow! ¡Wow! A ver, meteré un poco más de daño Pero me, me puede meter una ¿Me puede meter una? ¡Uh! Coloca una princesa detrás del todo Top minis Que no me esperaba en esta partida Cuidado porque creo que a partir de ahora Entonces debería colocar ¡Oh! Y tiene burla Entonces no voy a poder ir a por la A ver, sí que voy a poder ir a por ella, ¿eh? Sí que voy a poder ir a por ella Y no va a poder cargar la ulti Igualmente creo que debería intentar Le quitamos la vida Debería intentar meter la segunda estrella del tritón ¿Verdad? En vez de la tercera Que está muy bien Cargar la boxeadora Pero creo que no me renta tanto en este momento Creo que me voy a intentar asegurar más Que llegue a la parte detrás del todo del tritón Y que con ese por cuatro de daño Cargue mucho más daño contra la princesa Me fui a lavar los platos Ya tienes al apaciguador ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No lo tengo, tío Pero muchas gracias por preguntar, ¿eh? Porque seguro que en algún momento te digo que sí Claro, mira, ¿ves? De hecho, se me ha apagado la pantalla del susto He dicho, verás tú que tengo al apaciguador Pero no, no, no Tranquilo que nunca lo voy a tener Tritón que va a hacer la parte detrás del todo Ha mejorado la princesa Es decir, ha gastado cinco de elixir Para que yo entiendo que un par de toques ya Me la debería poder hacer Se ha quedado a uno de vida Carga otra vez la ulti Perfecto Carga la ulti hacia abajo Para que la princesa pueda cargar ¿Puedes ir una vez hacia arriba, porfa? ¿Puedes ir una vez hacia arriba? Tranquilos porque efectivamente puede ir una vez hacia arriba Y con esa segunda estrella del Tritón Acabamos ganando la partida Creo que con la tercera no hubiese ganado, ¿eh? Con la segunda sí Pero con la tercera no es hasta qué punto Estamos a tan solo una victoria De poder conseguir cinco llaves de oro en el juego Llaves con las que entiendo que obviamente Porque son todos reinas arqueras, tío Me darían o al Chompi O al maestro de trampas, ¿no? Que realmente no sé cuál prefiero de los dos Si entiendo que al Chompi, ¿no? Me hace un pelín más de gracia Vamos a colocar a la boxeadora por aquí Por la izquierda Por simplemente colocar algún mini Que hace el Alavés Quedando 0-0 contra el Real Madrid No creo, ¿verdad? Encima juegan en Vitoria, puede ser ¿Qué le ha colocado? Le ha colocado tercera habilidad Le ha colocado herida Creo que por mucho que en esta primera ronda Le coloque herida Madre mía, la de vida que le acaba de quitar No tiene sentido, ¿eh? Lo de que por ese hit quite 25 de vida E incluso sin haberla mejorado Porque en cuanto metamos la primera habilidad Va a ser cine, eso Wow Qué guapo lo de poner el directo en horizontal Os lo prometo Es que es súper raro Pero está muy guapo O sea, tenéis que probarlo Si no sabéis a lo que me refiero Básicamente es que TikTok ha añadido una opción En la que si tú tienes el móvil así Rollo en vertical Puedes ver el directo en vertical Con típico formato TikTok De cámara arriba y gameplay debajo Pero es que además Si ahora giras el dispositivo Puedes verlo como si fuese YouTube O como si fuese Twitch O como si fuese Pues me entendéis perfectamente Entonces, no solo es raro O sea, no solo se hace raro El poderlo ver de esa forma No creo que cargue No, no va a cargarla otra vez No, chavales, no me lo puedo No, efectivamente no Nada, nada, nada Cuidado porque hacemos ahora más daño al héroe Hay que tener mucho cuidado con eso Se hace dos puntos de más Dos puntos más de daño al héroe ¿Qué podría hacer? Pues lanzarla hacia la parte de detrás Y que dé toda la vuelta, ¿verdad? O sea, que tarde igual menos en cargar Esta vida la puedo perder perfectamente Esta vida, os digo yo Que la puedo perder perfectamente Vamos a meter esto de aquí Voy a esperarme a la siguiente ronda Para meter 5 de elixir en la boxeadora Con la primera habilidad De quitar mucha más vida Y mover al héroe Una hacia la izquierda Sobre todo para que no le den Tantos hits de primeras Y además pueda lanzar ¡Uy! Dios mío El daño que acaba de hacer la boxeadora ¡Qué barbaridad! ¿Va a poder cargar otra ulti? Yo creo que sí Pero gracias a la curandera de la izquierda Porque además le va a estar dando Uno más de energía Cada vez que carga la ulti ¡Oh! Dios mío No me lo puedo creer Tenemos otra ronda Que ganamos por aquí Yo recuerdo que en caso De ganar esta partida Claro, ahora tengo 6 de elixir Porque he ganado la ronda Si la hubiese perdido Tendría 9 De forma que puedo meter 4 al tritón Y 5 a la boxeadora ¡Cuidado! Y si no me la juego Y en esta ronda Claro, pero es que igual Después no me dan al héroe No me la puedo jugar Al entonces 100% no me la puedo jugar Tenemos que hacer lo que había dicho Colocamos el héroe Una hacia la izquierda Igual que en la anterior partida Coloca él una mosquetera A la que sí que debería Poder hacerle todo el daño ¿Verdad? Por mucho que me stunee de primeras En cuanto cargue una ulti Se es verdad que le va a poder Hacer muchísimo daño Se hace la mosquetera directamente La curandera Que le va a acompañar Por la parte de abajo Porque se va a seguir curando Y tan solo con un hit Le va a dejar a 25 de vida No se la va a hacer Dependemos de la última ronda Esta ronda Nos dan 5 llaves de oro O sea, es lo que voy a hacer Quitarle al bomber y ya está Es decir, cargo a la clase Le quito al bomber del medio Me aseguro que no le dé a nada Y ya está Porque si le quito a la reina Se va a quedar debajo del todo Y ahí sí que no voy a poder hacer nada Metemos esto por aquí Vamos a No debería haber hecho eso Pero me quedaba un segundo Entonces iba Iba a desperdiciar completamente todo Además, piensa que tiene herida Se queda detrás del todo No está cargándola igualmente Sí que entiendo que voy a poder cargar Dos ultis, ¿verdad? Y ahora en cuanto la boxeadora Cargue la ulti Le voy a hacer todo el daño que necesito Para poder ganar esta partida Repito Hubiese estado bien poner al pescador Por la derecha Para pillarle a esa reina Pero creo que si se la hubiese pillado Se hubiese quedado sola debajo del todo Y... Tenemos por aquí Hoy Reclamamos 5 llaves de oro A ver, me quedan tan solo Tan solo 49 Abrimos para acabar estas 5 llaves de oro Vamos con la primera Donde pues claramente No me va a tocar Ni muchísimo menos Uno de los nuevos minis especiales Por lo menos Que me den algún que otro fragmento Estaría bastante bien No creo yo Creo que estaría bastante bien Tenemos por aquí Bueno, 4 fragmentos Siempre y cuando pueda ser oro O sean fragmentos Si me den fragmentos Pues tampoco me voy a quejar Tenemos un azul 16 fragmentos Tan solo quedan 2 Tenemos una morada Nada, quedaría la última ya, eh Quedaría la última ¿Me puedes dar fragmentos? Me haría muy feliz que me den fragmentos, eh Pues 5.000 de oro Y nos despedimos Con la última En la que aquí Sí que sí Toca ya Una blanca Como siempre Espero que os haya gustado Este mazo Comentadme con qué Eros es jugando a vosotros En caso de que os haya servido Si os haya gustado No olvides dejarlo Y suscribirte a ti Para la cabrera Y nos vemos En la próxima